En este caso te voy a mostrar como un ejemplo esta página web que trata sobre servicios de diseño web y creación de página web. Las palabras clave que contiene este sitio web son palabras clave muy competidas. Si tú lo buscas en Google diseño web en Lima, la primera posición va a ser un anuncio de Google AdWords porque el usuario o dueño de esta página web le ha pagado a Google para posicionarse en los primeros lugares. Y nos va a mostrar también la geolocalización de empresas de diseño web, pero también esta página web se encuentra en el octavo lugar de las búsquedas. Aquí nos muestra varias opciones de búsquedas orgánicas, pero en tres meses se ha posicionado en la primera página de Google y en la octava posición de la primera página de Google. ¿Cómo hemos logrado esto en tres meses? De la siguiente manera, si accedemos a la página web y luego accedemos con nuestro teclado CTRL U para ver su código fuente. Y como puedes observar se muestra CTRL U, vamos a darnos cuenta de que en el title que viene a ser lo que se muestra en Google muestra empresa de diseño de página web, desarrollo web, posicionamiento web, domínio y hosting pero webs. Aquí nos muestra la palabra clave diseño de página web, desarrollo web en Lima que fue lo que buscamos y posicionamiento web que son palabras claves. Esto tienes que colocarlo en el title en el código fuente de tu página. Description también nos muestra lo siguiente, empresa de diseño de página web, desarrollo web, brindamos servicios de diseño web, posicionamiento web, domínio y hosting. También nos muestra lo que es keywords que en este caso según Google dice que ya no se utiliza mucho pero yo te recomiendo que por si las dudas lo coloques. Aquí nos muestra palabras claves, diseño web, diseño de página web, empresa, desarrollo web, marketing digital, diseño de página web y nos muestra más palabras clave. Aquí también nos muestra el oje title que también lo puedes colocar, la imagen también que es el logotipo. También las imágenes tienen que ir con palabras clave, aquí dice logotipo Perú Web, empresa de diseño web en Lima. Siempre tienen que ir separados los espacios en blanco, en guiones y sin eñes y tildes. Aquí también nos muestra el oje description que también se ha colocado lo mismo, te recomiendo que lo coloques. Y nos muestra también el link canónico para que puedas acceder al índex. ¿Qué más nos muestra también aquí? Si buscamos con control F, aquí nos muestra control F. Vamos a buscar los párrafos. En este caso no hay párrafos, H2 y aquí nos muestra el párrafo H2 que también contiene palabras clave que dice diseño web. Aquí está programación, marketing digital y para todas estas frases o palabras clave va a posicionar. Si tú te das cuenta no hay H1 pero si hay H2 vamos a bajar. Y aquí nos muestra más información, nuestros servicios, pero tienes que colocar los H2 con palabras clave. En este caso la primera parte si tiene palabras clave. Como puedes observar diseño web tiene que ir con párrafos H1, H2 o H3. Vamos a buscar si hay H3. En este caso si hay, como puedes observar desarrollo de tienda virtual. Seguimos buscando creación de página web también dice aquí. Y tienes que colocar los párrafos también las palabras clave. En este caso página web o diseño web para que se posicione tu página web. Tienes que colocar las palabras clave entre los párrafos, title, description, también keywords. Aunque no es indispensable, es opcional, pero te recomiendo que lo coloques. Y también colocar oje title, oje description también. Y también colocar palabras clave en párrafos. ¿Qué más podemos estar haciendo aquí también? Aparte de esto, se puede colocar un sitmap. Vamos a colocar aquí el sitmap.xml. El sitmap, ¿qué es lo que hace? Cuando el robot de Google indexa las páginas web, siempre busca esta página sitmap.xml. Vas a colocarlo sitmap.xml para que liste los enlaces de la página web, los enlaces internos de la página web. Como puedes observar, aquí nos muestra los internos. Y cómo puedo generar este archivo rápidamente, en vez de que lo pueda hacer uno por uno y me demore mucho. Aquí hay un programa que se llama xml-sitgenerator.org. La URL la voy a dejar en la descripción de este video para que puedas generar tu sitmap rápido. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar la URL, clic derecho, copiarlo, control C y lo vas a pegar acá. Acá lo pegas, dice modificar el día de hoy, no pones fecha, frecuencia, semanal, prioridad 0.8. Y aquí puedes colocar un correo electrónico para que te envíe la descarga. En este caso yo voy a colocar el correo que tenemos aquí. Aquí, rápido, y aquí vas a colocar el captcha para que vean que no eres un robot. Agregas aquí, aquí tienes más opciones también de configuración. Puedes excluir carpetas. En este caso yo voy a incluir todos los archivos, incluidas las imágenes. Acá está, imágenes y todo. Y vamos a generarlo, generar sitmap. Generamos, esperamos, y luego de eso va a generar todo el sitmap de la página web. Mientras lo genera, vamos accediendo a otra herramienta para que busquen las palabras clave más buscadas que nos va a ayudar. En este caso voy a cerrar aquí. Y en este caso ya lo ha generado. Aquí nos muestra el sitmap. Aquí tienes la visualización del sitmap. Aquí está, aquí está todas las frecuencias, imágenes, etc. Aquí también nos muestra la opción para descargarlo. Puedes descargarlo en sí, yo lo voy a descargar aquí. Descargamos el sitmap. Y aquí nos muestra ya el archivo XML que es para la estructura. Es importante que tú coloques el sitmap porque el robot de Google accede siempre a estos archivos con este nombre y esta extensión para que enlace correctamente en Google todas las páginas internas de tu página web. Aquí nos muestra el sitmap. Accedemos aquí al sitmap. En este caso está entrando con el internet explorer. Y aquí nos muestra ya el sitmap completo. Es importante esto, que lo subas a tu servidor. Luego de esto, ¿qué más tenemos? Vamos a acceder aquí nuevamente a la página. Y vamos a acceder al código fuente. ¿De dónde se han encontrado estas palabras claves? De la siguiente manera. Aquí tienes, por ejemplo, un buscador o sugerencias de palabras claves gratis. La Google URL también la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder rápidamente. Vamos a buscar aquí diseño web en Lima. En este caso, vamos a buscarlo en Google. De la siguiente manera. Nos muestra diseño web en Lima. He elegido el país. Perú, España o Latinoamérica. Si te encuentras en México, puedes elegir México, Chile, Colombia o el país en el que tú residas. Luego, clic en buscar. Y nos muestra las sugerencias. Aquí nos muestra el volumen, la tendencia, el costo por kilo y la competencia. Pero esto es para los usuarios pagados. En este caso, lo que queremos acá nosotros es encontrar diseño web en Lima, Perú. En Lima Norte. Desarrollo web en Lima. Y nos muestra varias opciones de palabras clave. Estas palabras clave tienes que estar colocándolas en el título, el description, las keywords. En el oje title. En el oje de description. Y en los párrafos que te acabo de comentar. Y en los textos también. De la página web. Ya se ha generado el sitmap. Te he dicho que tienes que subir el sitmap a tu página web. Es lo que te he comentado para que puedas posicionar y el robot de Google pueda acceder. De aquí nos muestra las palabras clave. Y en la parte inferior derecha nos muestra cómo copiarlo. Aquí lo puedes copiar. En este caso voy a acceder. Y aquí lo pegas. Lo pegas y luego lo vas colocando en la estructura de tu página web. En el código fuente. También puedes descargarlo. En formato Excel. Y tienes las palabras clave aquí. Vamos a venir por acá. Y lo vas a tener en Excel también para que lo puedas tener almacenado. Este es un programa. Aquí también tenemos otro programa. Vamos a colocar aquí diseño web en Lima. Este es otro programa que también se llama Keyword Shader. Y lo vamos a colocar aquí. Y luego clic aquí. Y te va a generar todas las palabras clave como puedes observar. Lo va a ir generando. Va a generar bastantes palabras clave que lo puedes también copiar. Clic derecho copiar. Y lo pegas. Va generando bastantes palabras clave como puedes observar. Y si deseas ya no recibir más palabras clave. Presionas acá en Stop Trabajo. Y aquí tienes ya las palabras clave. Listas. Luego que otro programa también se tiene. Google Trends. Google Trends también nos muestra lo que viene a ser tendencias. Vamos a buscar aquí. Vamos a poner aquí diseño web en Lima. Y nos muestra tendencias. Enter. Y vemos que tanto la gente busca. En este caso no hay información suficiente. Pero si vamos a Perú. Vamos a ir a Perú. Aquí. Tendría que salir la información y nos muestra que si hay información y este mes ha subido bastante. Como puedes observar los últimos 12 meses porque nos encontramos en Perú. Lima es la capital de Perú. Aquí nos muestra. Buscás en YouTube. Puedes ver las tendencias que hay. Página web. Diseño web. Etcétera. Aquí puedes compararlo con diseño web. Por ejemplo. Solamente diseño web. Enter. Y aquí puedes comparar. La gente busca más diseño web. Que diseño web en Lima. Otro programa que tenemos aquí. También. Es para analizar los backlinks de tu competencia. Vienes aquí. Generas backlinks. Colocas la URL. Y te va a generar. De donde está apuntando. O los backlinks de tu página web. Aquí como puedes observar. Nos muestra. Los backlinks. De directorios. Hacia esta página web. Aquí puedes analizar a tu competencia. En donde tiene. Enlaces. Hacia su página web. Es muy interesante. Para que puedas tú. Contactarte con el dueño de la página web. Para que te enlace. Tu página web. Y puedas posicionar. Mejor. Esto es muy importante. Esta herramienta. Open Live Profile. Aquí también tienes. Otra herramienta. Para analizar. Tu página web. Buscar. Esperamos unos segundos. Y aquí nos muestra. Las palabras claves. Tráfico. Páginas principales. Palabras clave. Etcétera. De donde nos enlaza. Tienes las páginas principales. Y varias opciones más. Palabras clave. Aquí puedes ver. Ideas de palabras clave. También. Para tu página web. Y tienes varias opciones. Muy interesantes. Que puedes ver. Tienes. Backlinks. Aquí nos muestra. Los backlinks. También. Como puedes observar. Completamente gratis. Para que puedas ver. A tu competencia. Y puedas. Posicionar. Y solicitar. Al dueño de la página web. Para que te enlace. Bueno. Eso es todo por tutorial. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.